¡Aplausos! Bueno, lo primero es que no vamos a despedir a Kake, de momento. Aquí tenemos la bandera de España. España está en estos momentos sometida al mayor peligro de los últimos siglos. Nunca una nación occidental ha estado sujeta a un peligro de disolución por la presión conjunta de bandas terroristas y partidos políticos asociados a ese terrorismo. Nunca. Acabamos de conocer hace muy poco el detalle. Veo a Ángeles Escrivá, que hace diez años ya lo avisó, de las actas de cómo un gobierno de España, que no merece ni llamarse gobierno ni por supuesto de España, pactó con la banda terrorista ETA a espaldas del Parlamento, a espaldas de la nación española, engañando a la opinión pública y a los medios de comunicación para hacer algo que es banal, es vulgar, es siniestro, pero por desgracia es verdad. A pesar de que hay 379 víctimas que no han tenido derecho a juicio, a pesar de que 200.000 personas, cerca de 300.000 vascos, tuvieron que irse de su tierra, unos en ataúd y otros huyendo hacia Alicante, a pesar de que nadie ha querido contar en Cataluña los cientos de miles que se tuvieron que ir, después del atentado contra mí en el 81, solamente profesores de universidad, de todos los estamentos de la enseñanza, fueron 14.000 en el mes de septiembre de ese año, pero nadie ha hecho la cuenta. Y sin embargo, por esa mezcla de cobardía en la que se mezcla, digamos, el afán de la casta política por sobrevivir, porque lo que vemos en las actas de Zapatero con la ETA es cómo Zapatero y después, por desgracia, Mariano Rajoy, compran su supervivencia sobre la sangre de las víctimas de la ETA. La casta política, respaldada por grupos mediáticos muy poderosos, ha comprado su seguridad a corto plazo, a costa de la propia subsistencia de la nación española y de la dignidad natural del Estado. La bandera de España representa una comunidad política que tiene 2.000 años de existencia como civilización, creada por Roma y bajo el derecho romano. Nosotros no podemos entender la libertad más que bajo el imperio de la ley. Por eso ayer teníamos la enorme satisfacción de ver en el Tribunal Supremo como cuatro fiscales esgrimiendo la ley, y nada más que la ley, pero toda la ley, trituraban toda la faramalla política levantada, no solamente por los golpistas, que precisamente por ese pacto que viene de Perpiñán, que se dispara, valga la… bueno, no se dispara, digamos que se concreta en la masacre del 11M y en la investidura de Zapatero de 2004, reabre los bandos de la guerra civil y crea un bloque del poder que integra a la banda terrorista más criminal de Europa y excluye a la media España, que se niega a aceptar el socialismo como dogma inevitable bajo el que pagar impuestos. Este proceso de lenta demolición está ya hace año y medio cuando el golpe de Estado en Cataluña, que como recordaban ayer los fiscales, fue un golpe de Estado en Cataluña para toda España. Por desgracia vimos también ayer a una abogada del Estado por carrera, que no por mérito. El anterior Edmundo Bal se negó, se negó por ser una persona de bien y por ser un ciudadano español, se negó a cambiar la calificación del delito de rebelión por sedición, porque es la primera parte de sacar a los golpistas de la cárcel, primero rebajar la pena, después llevarlos a la catedral de Pablo Escobar, que allí se llama el Lledoners, y después que sean como el niño de Puyol, que entra y sale y hará negocios en el vis-a-vis. Bien, el peligro gravísimo que corre España es que se pierda de vista que esto viene por el terror. Es decir, que en la Constitución española hay elementos absurdos, absurdos, contradictorios con la igualdad de los españoles ante la ley, con la existencia de España como nación única e indivisible, que solamente se explican por el terror que la banda terrorista ETA en ese momento ejercía, con casi total impunidad sobre militares y civiles, policías, periodistas, guardias civiles y sus familias. Y esto fue aprovechado por partidos políticos separatistas para vender la idea de que hay un separatismo bueno. Bien, ese separatismo bueno, que no ha existido nunca, que siempre ha utilizado el terrorismo como herramienta para conseguir sus fines, acabó de mostrar su cara en el golpe de Estado de Cataluña de 2017. Por eso, por la situación desesperada en que se encontraba la nación, ante la inacción del gobierno y la patológica cobardía o, no sé, la parálisis de la oposición, tuvo que salir el rey de España en televisión a decir a todos los españoles, incluyendo los que en Cataluña hablan, como dice el catanazi que desgobierna, la lengua de las bestias salvajes, que no estaban solos, que les iba a amparar siempre España, es decir, la ley, el Estado de Derecho y la fuerza, la fuerza física, legal, armada, que debe en última instancia proteger nuestra civilización. Antes han hablado, y ha sido, como no, muy emotivo, dos víctimas del terrorismo de la única democracia que existe en Oriente Medio, que es la del Estado de Israel. Un Estado que sobrevive a un cerco internacional y a un permanente ataque terrorista desde su fundación. Un Estado reconocido por España, pero con el que la izquierda no se siente cómoda. Es la misma izquierda que se siente cómoda con la ETA. Es la misma izquierda que se siente cómoda con el golpe de Estado. Es esa izquierda que no es la de la transición. Es una mezcla de banalidad, estupidez, traición y, sobre todo, es el producto de la falta de convicción de los que deberían defender España en defenderla. Estamos en una situación en la que España puede y debe ganar, pero no sabemos cómo, no sabemos cuándo y no sabemos lo que nos va a costar. Sí sabemos que hay cosas que no se pueden hacer y es nunca jamás olvidar una sola víctima del terrorismo. El que olvida a una víctima las olvida a todas. Y el que olvida a las víctimas del terrorismo olvida a los mártires, a los testigos, que eso significa mártires, a los testigos de una nación. Porque todas esas personas que han muerto por las balas de la ETA, del Grapo, de Terrayure, del FRAP y de otros grupos criminales, y por las balas y las bombas del islamismo en París o activado por otros estados, también musulmanes, en España, el último en el 11-M, todas esas víctimas han muerto por una razón, porque son españolas. Hasta los que no habían nacido en España, los últimos que mató la ETA en el atentado de la T4, que eran hispanoamericanos, era porque estaban en España, porque estaban protegidos por esta bandera, por nuestras leyes, por nuestra Constitución. Esto es lo que está en juego en nuestro país. ¿Queremos empezar de cero, como dicen algunos, a crear una nueva situación legal, como si España no hubiera existido nunca? Como si hace 40 años España no hubiera hecho una transición absolutamente extraordinaria, casi milagrosa a la democracia, sin un solo muerto, sin un represaliado, sin una víctima, sin nadie, con unas cortes que se disolvieron voluntariamente para dar paso pacíficamente a otras cortes elegidas por sufragio universal? Y la tragedia es que en los medios de comunicación se está colaborando activamente de una manera mayoritaria con esa especie de complacencia con el golpe duro que lo convierta en golpe blando para que no parezca golpe. Sí lo es. Sí lo es. Lo que ha sucedido en Cataluña es un golpe de Estado que no ha terminado, del que estamos en la mitad y que tiene, por desgracia, a su favor, a diferencia del golpe de Estado del 23F, a gente que cuando llegan los golpistas que han ido a acabar con nuestra legalidad y con nuestra libertad a las cortes, se abrazan a ellos. ¿Alguien se imagina algún diputado el 23 de febrero del 81 o el 24 abrazándose a alguno de los golpistas? ¿Alguien imagina a cualquiera, de cualquier partido, incluyendo el Partido Comunista, entonces, abrazándose a Tejero o pidiéndole disculpas o diciendo no te preocupes? Era inimaginable porque el pulso moral de la España que había hecho la transición en una época en que mataban a más de 100 personas, sobre todo de uniforme, los etarras, porque España no tenía un Estado todavía preparado de verdad para luchar contra el terrorismo, ese Estado moral de la nación no lo permitía. No digo que no hubiera diputados que hubieran estado locos por echarse en brazos de, no sé, de pardo zancada, no digamos armada, que los quería colocar a todos. Pero nadie se atrevió, ni un solo medio, ni un solo periodista se atrevió a decir que el golpe no tenía importancia, que no había habido violencia, que habían sido unos tiros al techo porque estaban nerviosos, pero que no había voluntad de matar a nadie. Eso lo dijo ayer la abogada del Estado. Es decir, en España hemos retrocedido mucho en el ámbito político, mediático y sobre todo moral de la nación. Lo cual no quiere decir ni que la nación esté muerta ni que esté dispuesta a disolverse, que es a lo que aspiran. Lo que aspiran lo ha explicado muy bien el separatismo con rostro humano, que es Miquel y Z. Es a diez, máximo, quince años para cambiar la mentalidad de los españoles. Es decir, para que los españoles acepten que hay que dejar de ser españoles ¿para qué? Para que nos perdonen la vida a la ETA, Terrayure, el sindicato del asesino de Viola y de Bultó. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la casta política siga aprobando los presupuestos. La tragedia de España es que hemos ido perdiendo girones de nuestra dignidad y de nuestra libertad para que cada año el partido en el poder en Madrid apruebe los presupuestos con el apoyo de los separatistas. Hemos llegado a un punto en el que en los medios que defendemos lo mismo que es España y la libertad y por tanto a nuestras víctimas, a nuestro ejército, a nuestra guardia civil, a nuestra policía, a nuestros compatriotas, somos una minoría. Y esta medalla que desde luego agradezco muchísimo por venir de dónde viene, de alguien que ha rendido honor al sacrificio de su padre y sobre todo al sentido de ese sacrificio que es servir a España. Pero servir a España es servirnos a todos nosotros. El militar que se juega la vida en el extranjero se la juega por nosotros. El policía al que no le suben el sueldo no nos suben el sueldo a nosotros. La guardia civil que vive en condiciones malas, desde luego infinitamente peores que los mozos de escuadra, está pasándolo mal por nosotros. Los jueces que cumplen con su obligación cumplen con su obligación por nosotros y los que no lo cumplen la incumplen por nosotros. Los fiscales como ayer que defienden el honor y la dignidad de la nación de España y del Estado de los españoles nos defienden a nosotros. Y la pobre abogada del Estado que hizo el ridículo y el canelo y el cobarde y el lamentable y el penoso ayer hizo el ridículo para que nosotros no nos parezcamos a ella. En los medios de comunicación tenemos una responsabilidad esencial en que ese cambio de mentalidad que quieren conseguir los separatistas, los animales y los vegetales, los carnívoros y los vegetarianos, los criminales y los disque pacíficos no se salgan con la suya. Los medios de comunicación tenemos la obligación de decir que cada vida humana es sagrada, que nuestra vieja tradición católica todos nacemos y hechos a imagen y semejanza de Dios y que ninguna vida humana puede ser arrebatada por la violencia por otros, mucho menos para imponer un poder político despótico y tenemos la obligación de recordar que la ley que nos protege que es nuestra constitución solo se cambia por la ley y que fuera de la ley no existe más que la violencia y que contra la violencia estamos militares y civiles unidos. Si los medios de comunicación hubiéramos cumplido con nuestra obligación ante el golpe de Estado en Cataluña habría pasado como el 23F del 81 ¿qué pasa? Que no lo hemos hecho vamos, que no lo han hecho pero una gran mayoría porque estamos en el mismo sistema como daticio pensando que en España bueno, ya se arreglará no, no, hay cosas que no se arreglan los muertos no se arreglan un muerto merece un respeto eterno porque está eternamente muerto y cuando un país olvida a sus muertos está empezando a olvidar a sus vivos es mentira que la vida sea olvidar la muerte si tú olvidas la muerte eres incapaz ni de estar vivo ni de apreciar la vida y en los medios de comunicación tenemos la obligación de recordar estas cosas elementales que antiguamente en la antigua España pues se consideraban casi se respiraban y ahora casi hay que recordar minuciosamente cada día porque de ver a un telediario sería incomprensible uno no sabe muy bien en qué país vive desde luego no en España yo creo que en los próximos meses años va a decidirse la suerte de nuestra nación puede decidirse pacíficamente mediante el triunfo del imperio de la ley por supuesto con el respaldo de la fuerza legítima de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están para mantener la libertad y la integridad de la nación que para eso están igual que en los medios estamos para contar lo que pasa y para defender los valores que nos han llevado a ejercer esa actividad las víctimas del terrorismo en España han sido las más abandonadas de todos porque molestan si la víctima está muerta pues todavía a veces se le hace un funeral digno pero amigo si está viva si está viva ¿qué haces con una víctima? viva o sea quiere vivir pero claro pero en el fondo ¿de qué le vas a hablar? pues esto es un problema pues resultado se le borra se le borra y por eso no había juicio contra 379 asesinatos porque en el fondo el político es capaz de ir a un funeral pero si se archiva esa historia podemos dedicarnos a lo siguiente que es pactar los presupuestos no quiere decir que todos los políticos sean iguales no lo son aquí en la comunidad de Madrid ha sido el único sitio de España donde no solamente se ha defendido siempre a las víctimas del terror y se ha acogido a los que huían del País Vasco no solo del Partido Popular de todos los partidos huyendo de la ETA porque hay momentos en que una persona se quema y no puede vivir y tiene que salir y alguien la tiene que acoger y buscarle un empleo buscarle algo para que salga adelante y no tenga que recordar cada día sus heridas ni sus méritos no que empiece una nueva vida y olvide como pueda la parte digamos penosa que le ha tocado en suerte o en mala suerte el problema de la violencia y del terror es inseparable de la defensa de la libertad ayer se cumplieron 30 años de la masacre de Tiananmen 30 años China padece hoy la misma dictadura comunista 1.400 millones de personas que hace 30 años en realidad que desde el año 49 51 en que Mao tomó el poder nadie habla de los presos políticos en China no se sabe ni cuantos hay se sabe que Putin mata a los opositores no se sabe quien es su brazo ejecutor en Venezuela vivimos en un arco estado en el que tenemos al embajador de España cobrando 4 millones de euros por hacer el trabajo sucio y al expresidente del gobierno Zapatero no por casualidad el que pactaba con la ETA el que resucitó a la ETA para crear otra segunda república que no sabemos lo que cobrará yendo en el avión privado de PDVSA de Moscú a Caracas y de Caracas a Moscú en Cuba allá la gente ni pregunta los católicos son masacrados en todo el mundo sin que a veces lo defienda ni la jerarquía católica estamos en una situación de un verdadero desastre desde el punto de vista intelectual y yo creo que esta perversión moral que lleva a la gente a no apreciar la libertad como si la libertad no supusiera responsabilidad y si eso no supusiera un orden legal que nos proteja fuera algo que no tiene importancia tiene una importancia capital en España la libertad solo es posible en España si desaparece España se acabaron nuestras libertades como se acabaron en los Balcanes casi sin haberlas conocido y no hay alternativa a esto esta bandera no tiene alternativa si queremos vivir libres y esto es algo que conviene recordar que conviene recordarnos porque a veces se nos olvida a nosotros mismos un premio como esta medalla de oro que de verdad agradezco sincerísimamente nos obliga a reafirmarnos en lo que tiene que ser una especie de juramento moral que uno hace casi sin pensar por la mañana sin pensar llegas y tienes que decir lo que tienes que decir en ejercicio de tu libertad España insisto está en un gravísimo peligro por la ambición compartida de terroristas separatistas y gente de medio pelo intelectual a revistas de la política que creen que un estado que una civilización de dos mil años se pueden romper se pueden romper sin que le caigan encima los cascotes si España empieza a romperse los cascotes nos van a caer encima a todos por supuesto los primeros como a Sansón cuando empieza a derribar el templo y a los filisteos pero el templo quedó fatal de manera que yo lo que me gustaría agradecer esta medalla es con el compromiso personal de toda la gente que trabaja en el grupo libertad digital y en los medios que como nosotros defendemos siempre siempre en cualquier situación a las víctimas del terrorismo animarles a un combate que va a ser muy complicado porque este no es un combate que se libre no sé en Nayaf este no es un combate heroico en que se viva o se muere este es un combate contra un terror algodonoso en el que al final uno se aburre y la la gran tentación de los medios de comunicación es aburrirnos de hablar de las víctimas del terrorismo no es comercial dicen bueno cuando uno se muere no es comercial morirse o sea eso pero eso va calando va calando y en los medios de comunicación por eso me alegro de compartir este galardón con Fernando Lázaro que es una persona que siempre desde que lo conozco siempre tenía una última noticia de las víctimas del terrorismo pues a Menganito lo han operado pues aquel guardia civil que le hirieron ha tenido el segundo niño pues este ha tenido gemelos pero hombre tal oye que hay un cuartel en donde sea que está fatal y que a ver si podemos decir algo pues claro que decimos y el orgullo legítimo que tengo es que al menos en mi grupo no vacilan es la primera noticia siempre cuando hay una noticia de una víctima del terrorismo cuando hay una noticia del terror siempre tiene que ser la primera en libertad digital siempre hay que darla en los informativos no hay que preguntar y es porque la gente que está allí sabe para lo que está no hace falta explicárselo a nadie así que recordando a los 1400 millones de esclavos chinos que carecen de libertad que es el mayor grupo humano sometido al terror de estado que es el peor de todos los terrores recordando a los 4 millones de exiliados de Venezuela esos sí exiliados no Puigdemont en Waterloo los 4 millones de venezolanos que viven del terror y del hambre en Venezuela cuyos niños mueren en las incubadoras por falta de luz no como los de Pablo Iglesias y recordando a los que hacen más de medio siglo en Cuba siguen padeciendo el comunismo a los que vuelven a padecerlo en Rusia y a los que quieren imponerlo en España y en parte lo han impuesto en el País Vasco en Navarra en Cataluña en las Baleares y en la Comunidad Valenciana yo quiero decir que lo único que justifica una vida es la dignidad y que lo único que nos permite la dignidad es la libertad y para los españoles la libertad es esta bandera muchas gracias aplausos